Jeje, la, 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 la uruga Uéj, la uruga, cabeza de tortuga Suspiras y levantas cuando escucha un cubion Se va tirando, se va tirando, y alegría sigue con sabor Rola ruga, nos van a desbailar, parece que barudo, solo quiero gozar Se va tirando, se va tirando, y alegría sigue con sabor La ruta se va a pasear, la lleva a bordadita la ciudad Baila la siente donde va a dar, y ahora solo, vamos a bailar Baila como la roga, ya de la mano se susta, la pasita derecha, ya le sigue con sabor Baila como la roga, ya de la mano se susta, la pasita derecha, ya le sigue con sabor Toma la roga, toma la roga, toma la roga, toma la roga, vamos a bailar Toma la roga, toma la roga, toma la roga, toma la roga, toma la roga Vamos a bailar a la escrita, la rojita, rojita Tomalo comoalo comoalo, comoalo 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 chicas Oye la ruga, cabeza de tortuga Suspiras se levantan cuando escuchan con viola Se va tirando, se va tirando Que alegría sigue con sabor Perrón la ruga no para de bailar Parece que Marú solo quiere gozar Se va tirando, se va tirando Que alegría sigue con sabor La ruga se va a pasear La lleva por todo y toda la ciudad Bailando hacia todo andar Pero ahora todo, vamos a bailar Baila como la ruga ya me hace disfrutar Despacita a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la ruga ya me da como te asusta Despacita a la derecha y a la izquierda con sabor Toma la ruga, 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 vamos a bailar No, 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 no ¡Saludos! ¡Saluditos! ¡Cobaila, co-baila, co-baila, co-baila! ¡Cobrasila, co-baila, co-baila! ¡Ahí para que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen, gente! ¡A todos los paisanos que están acá con nosotros! ¡A todos los paisanos de Chimepén por lo visto! ¡El Andrés Us, que es linda de Parájesta estar linda de Chimepén, senhores! En TereLES JOYTA, la grande de Coyabá. ¡Cobrasila, co-baila, co-baila, co-baila la belle santa! ¡Cobringאס, co-baila, co-baila, co-baila! ¡Ah! ¡A donde se mueve la bella santa! ¡Un evento sexy! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Y toda la gente amada toma querido en un testo! ¡Y toda la gente amada toma querido en un testo! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Y toda la gente amada toma querido en un testo! ¡Y toda la gente amada toma querido en un testo! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Ay, el tema difícil de estar en la toa! ¡Qué bien! ¡A la gente amada toma querido en un testo! Las Cuevas Las Cuevas